Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos una exclusiva que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la noticia sobre la mansión de Ande Ercel. Como todos saben, Ande Ercel y Kerem Bursin eran una de las parejas más consolidadas en el mundo de las telenovelas. Su química en pantalla y su romance en la vida real los convirtieron en una de las parejas más queridas por los fanáticos. Sin embargo, recientemente, se ha conocido que Ande ha vendido la casa que compartía con Kerem, lo cual ha desatado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. Pero lo más impactante no es simplemente que Ande haya vendido la casa, sino quien ha resultado ser el nuevo propietario de esta impresionante mansión. Se ha confirmado que el nuevo dueño es nada más y nada menos que un reconocido empresario del mundo del entretenimiento, cuyo nombre ha estado vinculado a múltiples proyectos exitosos que han causado revuelo en la industria. La noticia ha dejado a todos boquiabiertos, y las preguntas sobre qué significa esto para Ande y Kerem inundan las redes sociales. Los fans están ansiosos por conocer más detalles y entender cómo esta decisión podría afectar el futuro de la pareja o si hay algún otro trasfondo en todo este asunto. Pero antes de ahondar en los pormenores de esta noticia tan jugosa, ¿por qué no nos ayudan a correr la voz dando me gusta a este vídeo y compartiéndolo con sus amigos? Y si son nuevos en el canal, los invitamos a suscribirse para no perderse ni un solo detalle de las novedades del mundo del entretenimiento. Y ahora, sin más dilación, adentrémonos en el misterio y descubramos juntos quién es este enigmático nuevo propietario de la mansión de Ande Ercel y qué implicaciones podría tener para el futuro de la pareja. Asombroso, ¿verdad? La trama se espesa y las incógnitas solo aumentan. Solo el tiempo revelará que deparará el futuro para Ande, Kerem y este misterioso nuevo propietario. No dejen de compartir sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, queremos saber qué piensan ustedes, nuestra increíble comunidad. Agradecemos infinitamente su apoyo y les recordamos que nos ayudan muchísimo al interactuar con el vídeo, ya sea dándole me gusta, compartiéndolo y suscribiéndose al canal. No se pierdan las futuras actualizaciones y noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima y muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Esperamos que este contenido extendido mantenga a tu audiencia intrigada y emocionada por descubrir más detalles sobre esta impactante noticia en el mundo del entretenimiento. Sigue así y buena suerte.